Un artefacto explosivo fue lanzado la noche inmediatamente anterior contra un centro de atención inmediato, un CAI, en el barrio La Estancia en Popayán. La explosión causó de alguna u otra manera preocupación entre los habitantes, quienes se notaron muy preocupados ante el hecho. Temor se apoderó de las comunidades luego que sujetos lanzaron un explosivo contra el CAI de la policía ubicado en este barrio de la Comuna 3. Como bien expresaron algunos habitantes, a eso a las 7 y 30 de la noche, delincuentes se acercaron a la unidad policial para después atacar a los uniformados de esa forma. Las autoridades buscan establecer quién, cuál fue el grupo armado al margen de la ley que está detrás de este ataque, el cual se registra en una ciudad capital. Muestra de que es real la intensidad del conflicto armado que se vive en esta parte del país, de ahí a que la fuerza pública está en máxima alerta. Este es el segundo ataque contra la policía que se registra en esta zona del país. En la noche del pasado lunes 25 de noviembre, dos policías de la estación del municipio de Suárez, al norte del Cauca, fueron también atacados con explosivos, los cuales fueron lanzados desde drones.